Realmente por tanta lluvia caída en estos últimos días, se han visto problemas de filtraciones nuevamente en la escuela, en paredes, de techos y de algunos artefactos eléctricos. Por ahora hemos anulado un pasillo, recién se va la gente de Defensa Civil, estuvo la gente de FODEMEP y ya le informamos también a nuestro inspector a primera hora, así que bueno, estamos trabajando no en las condiciones que quisiéramos, no podemos naturalizar todo esto que nos está pasando cada vez que llueve, pero necesitamos que estas obras de infraestructura tan grandes se concreten. Hay baños cerrados, sanitarios cerrados, hay pasillos también que están anulados, que están cerrados, es imposible trabajar así. Sí, hacemos lo posible para poder garantizar el dictado de clases, el baño de niñas, se las está acompañando sobre todo a las niñas de primaria a venir al baño de docentes, pero bueno, no son las condiciones óptimas. Laura, ¿las clases no se han suspendido? No, recién nos dicen también de Defensa Civil, que bueno, son decisiones que no pueden tomar ellos, nosotros lo vamos evaluando como equipo de gestión y con nuestro supervisor y acorde a lo que nos van diciendo de FODEMEP y demás, cómo está el edificio y bueno, por el día de hoy, por esta mañana, va a haber clases. Sí, tenemos el objetivo de que algunos padres han decidido no enviar a los chicos a la escuela. Sí, sí, son decisiones que cada familia toma respecto a sus hijos, nosotros contra eso no podemos decirles nada, pero sí también tenemos un equipo de papás que se han acercado para poder trabajar juntos y realmente que sea un pedido, un reclamo en conjunto, familia y comunidad educativa. Así que estamos muy contentos por eso, ya a partir del día de lunes nos reunimos y bueno, les vamos a ir ampliando a ver qué se resuelve, cómo vamos siguiendo. Por supuesto que cada año se nota más el deterioro y bueno, hay momentos en donde realmente se complica la situación, nosotros tenemos toda la voluntad de que las clases no se suspendan, por eso estamos acá, hemos juntado grados para que los chicos tengan clases, secundarios hemos cambiado chicos de aulas, porque justo hoy hay una competencia deportiva, entonces hay chicos que no tenían que venir a la escuela, entonces pudimos cambiar estudiantes de aula o hay otros que están haciendo las evaluaciones Prisma, entonces tuvimos esta posibilidad, pero no siempre se da esta situación y se nos complica. Realmente es muy difícil poder resolverlo. Por suerte, como dijo Laura, se acercó a un grupo de padres de todos los niveles, porque tienen hijos en todos los niveles, que quieren acompañarnos en este reclamo, en este pedido que es eterno, como decimos. Siempre se acerca gente de infraestructura a ver, pero nunca terminamos de resolver la situación. Así que bueno, el lunes, como dijo Laura, nos vamos a reunir con estas familias para hacer un reclamo conjunto, una nota, un pedido nuevamente a infraestructura para ver si podemos solucionar esto de una vez por todas. Bueno, nosotros en nivel primario, recién como dijo Lili, hemos tenido que agrupar dos grados, porque el aula de segundo grado tiene pérdidas, infiltraciones en los techos, entonces están trabajando primero y segundo grado juntos. Como dijo acá las compañeras, es un problema de muchos años, que venimos reclamando y de pronto no tenemos verdaderas respuestas. Esto sabemos que son obras millonarias, pero de una vez por todas hay que llevarlas a cabo, porque la escuela se está deteriorando y va a llegar un momento que no vamos a poder seguir funcionando si continuamos de esta manera. Y este año es un año lluvioso, ya lo sabemos. En el caso de las más chiquitas, por ejemplo, que tienen que ir al sanitario de las docentes, ¿es la única alternativa que tienen? Sí, es la única alternativa que tenemos. Las chicas vienen acá a Regencia, yo las acompaño personalmente al baño de profesores, que contamos con dos baños solamente de profesores. Pero tenemos un alumnado, dos sanitarios en realidad, dos sanitarios, pero tenemos un alumnado numeroso.